¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarle! Un abrazo virtual para ustedes, allá a la distancia, donde quiera que estés. Desde luego, el Pastor Quillono para hablar sobre el poder de la oración. Se dice que hay más de 300 millones de personas que padecen neurosis, depresión, y hay otros 260 millones de personas que tienen síndrome de ansiedad en el mundo. Y va aumentando día tras día, especialmente en las grandes ciudades. Y esto hace precisamente que afecte nuestras facultades mentales, físicas, e inclusive nuestra relación con Dios. Pero tenemos al alcance aquel que puede librarnos de todos los miedos, ansiedades, y la soledad que abruma a muchos. Es Jesucristo. Y está tan cerca como lo que podría ser una oración sencilla y sincera con Dios. Hoy hablaremos con una joven que fue fortalecida en medio de la debilidad, de la angustia, de la indecisión y el desánimo. Y nos contará sus experiencias en oración. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! La depresión, la ansiedad, la angustia, carcome aún los huesos, los músculos y las facultades del hombre. Pero Dios tiene una propuesta muy diferente a la que el mundo, el trabajo, y la angustia y la ansiedad nos produce, que nos produce el mundo. Jesús nos dice, Y hoy hablaremos con Milka Maldonado, una joven que ha sabido superarse e invocar el nombre de Dios en momentos muy especiales. Milka, gracias por asistir, por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación, Pastor. Pues para mí es un gusto poder compartir lo que Dios ha hecho conmigo a través de la oración. Amén. Cuéntanos algo acerca de ti. Bueno, soy ingeniero industrial y de sistemas, egresada de la Universidad de Montemorelos. Actualmente trabajo en la universidad, en la dirección de posgrado e investigación. Colaboro principalmente con el Comité de Investigación y el Comité de Ética de la institución, y en los diferentes proyectos que el departamento tenga. ¡Qué importante ocupación! Ahora, platícanos algo acerca de qué ha llegado a ser la oración para ti. La oración para mí ha sido un refugio, un momento en el que puedo hallar paz realmente, donde puedo comunicarme con Dios y puedo recuperar fuerzas cuando en momentos la he perdido. Definitivamente, ¿verdad? Lo débil, digamos, lo débil puede convertirse en fuerte. Así es. Porque nos fortalece el brazo, la dirección, la sabiduría de Dios, que no sabe fallar. Y eso es un aliciente. Cuéntanos algo acerca de esas experiencias que has tenido. Creo que todos hemos tenido diversas experiencias, pero una de las que marcó o ha marcado mi vida y quedó muy, muy clara en mi experiencia, fue hace un par de años cuando colportaba. Tuve la oportunidad de ser directora asociada de un grupo de emprendedoras en Monterrey. Y pues es trabajar con ellas, pero una de las funciones principales es animarlas todos los días, motivarlas para que ellas puedan alcanzar sus objetivos. En esa ocasión no solo era asociada, sino que también estaba a cargo de una casa con 21 chicas. Entonces, esa era una responsabilidad adicional. Después de más de cinco meses de estar realizando ese trabajo, yo me sentía agotada, me sentía muy cansada, tanto física como mentalmente. Y por algún momento me llegué a desanimar y pensar, ¿qué hago aquí? O sea, yo quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia, estoy cansada, siento que ya no puedo. Esos eran los pensamientos que pasaban en mí. Pero esa mañana yo tenía que salir por la puerta, no con esa actitud, sino yo tenía que salir y motivar e inspirar a las otras chicas que quizá estaban en alguna situación similar, ¿no? No sabía qué hacer y pues lo único es recurrir a Dios. O sea, es el único que nos puede ayudar. Esa mañana me arrodillé, oré y lloré las dos cosas al mismo tiempo. Es bueno orar y llorar, ¿verdad? Es un desahogo. Pero a solas, con Dios, cerrada tu puerta, ora a tu padre que ve en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensa en público. Así es. ¿Y qué pasó? Bueno, pues estaba llorando y en ese momento tocaron la puerta de mi cuarto. Sabía que era una de las chicas. Pero yo pues estaba en un momento especial con Dios y yo le dije, Señor, yo no voy a atender la puerta. Necesito fuerza, necesito salir después de media hora con energía. Y el único lugar donde yo lo puedo tener es en la oración. Pero nuevamente tocaron la puerta y yo dije, no voy a ir, Señor, porque yo necesito estar contigo en oración. Pero nuevamente volvieron a tocar y dije, está bien, voy a atender y luego regreso. Le dije a Dios, ¿no? Luego regresé y seguimos platicando. Es lo bonito que platicas con Dios como a un amigo, ¿no? Sí. Alguien de confianza, con respeto, ¿verdad? Exacto. Muchísimo respeto porque es Dios. Pero al mismo tiempo con mucha apertura, mucha confianza, vulnerabilidad o apertura de ti mismo, ¿no? Te presentas con Dios como tal cual eres, ¿no? Exacto. Así debe ser, ¿no? Así debe ser, ¿no? Este, pues, me levanté después de eso y atendí la puerta. No salí porque, pues, obviamente estaba llorando y pregunté a quien estaba tocando qué necesitaban. Y me dijo, bueno, fue la Anita de tal, está llorando en su cuarto y creo que necesitas hablar con ella. Yo no podía salir y dejar que todas me vieran así. Así que le dije, ¿por qué no le dices que venga? Que venga aquí a mi cuarto. Y yo hablo con ella. Este, en ese momento que transcurrió, pues, yo traté de tranquilizarme. Y yo dije, ¿qué voy a decir? O sea, yo estoy desanimada y quizá ella necesita ánimo. Así que ella llegó, entró y algo que aprendí ahí colportando, este, pues, es de que si voy a dar un consejo, no sé dar consejos y necesito orar forzosamente, ¿no? Así que antes de que ella me contara todo, le dije, mira, vamos a orar. Antes que me cuentes todo, vamos a orar y pedir la dirección de Dios. Así que oramos y mis labios decían una cosa y mi mente decía, Señor, yo no sé qué voy a decir, así que por favor, ayúdame porque estoy mal también. Y después de oramos, ella empezó a contarme, le dije, pláticame, ¿qué es lo que tienes? Y todo lo que me dijo, absolutamente todo era lo mismo que yo le había dicho a Dios. Y ella me decía, es que ya no se quedó aquí, quiero ir a mi casa, estoy cansada. Y en mi mente pasaba, ay, o sea, ganas de abrazarte y sentarnos a llorar juntas, ¿no? Pero parte de mi función, pues, no me permitía hacer eso, ¿no? Tenía yo que ser fuerte por ellas. Así que yo le dije, Señor, ayúdame porque yo no sé qué voy a decirles. Yo no sé qué voy a decir y necesito animarla. Así que después de que ella terminó de expresarse, pues, era mi turno, ¿no? Ahora darle el ánimo. Y empecé a hablar y le empecé a dar ánimos. Pero mientras yo hablaba, sinceramente, Pastor, yo me di cuenta que realmente no era yo la que hablaba. O sea, que Dios realmente era quien estaba hablando a mí de esa forma, ¿no? Todas las palabras que yo decía realmente eran ánimos para mí y no era algo que yo pensara en decir, simplemente salía. Y ella terminó muy animada después de esa charla y yo doblemente. Yo terminé muy contenta, con mucha energía. Ella salió, le dije, ánimo, pues, Dios tiene planes para ti y pues hay que esforzarse más. Y ella salió y después de eso yo me quedé pensando y dije, Señor, yo no me quería levantar a atender la puerta, pero realmente tú tenías la respuesta ahí a mi oración. Esa era la respuesta. Esos toques en la puerta era la manera o la situación que tú has preparado para responderme, para darme ánimo. Estoy bien. Y pues le agradecí a Dios por eso, ¿no? Milka, esta anécdota de oración me enseña tanto acerca de la importancia de buscar a otras personas que están pasando por la misma situación, pero fortaleciéndonos en el Señor. Eso me enseña que debemos formar grupos de apoyo entre nosotros, de oración, de dependencia de Dios, de no estar apartados, sino juntos, porque somos parte de la gran familia de Dios, que juntos nos motivamos a seguir la voluntad de Dios y a proseguir la misión de Dios en esta tierra, ¿no? Exacto, o sea, debemos compartir. Compartir. Lo que Dios hace con nosotros. Como dice la Escritura, que confortas a otros con la consolación con que fuiste consolado, ¿no? Exacto. Entonces, es una cadena de amor donde tú recibes de Dios y tú compartes eso con Dios, ¿no? Y a veces casi al mismo tiempo, ¿no? Tú lo recibes para dar, ¿no? Exacto. Y eso es maravilloso. Dios no... La Biblia dice que es una multiforme sabiduría de la gracia de Dios, porque no conoce barreras. Es de todo, en todo el mundo, Dios quiere a sus hijos y manifiesta su gracia sobre toda, toda persona. Pero invocarle es muy importante, porque invocamos al Dios vivo. No invocamos un ídolo, invocamos al Dios verdadero. Dios real. Entonces, ese Dios verdadero nos ha hablado a través de la Biblia. Por eso es también importante estar ligado el estudio de la Biblia, la memorización de su palabra, y la oración va junto, ¿no? Como un conjunto. Y eso nos provee fe. Fe que tú sentiste, que tú viviste, que tú palpaste, ¿no? Quizás para algunos es bueno aclarar que el colportaje o la ocupación que tú tenías en aquel entonces es la distribución de libros evangélicos de beneficio, de salud, de nutrición y del evangelio eterno a todas las personas, ¿no? Y esa es una labor divina. Es una labor divina realmente. Así que esto es maravilloso. ¿Cuántas lecciones encierra la experiencia que has tenido? Sí, realmente, pues, yo ahí aprendí que, pues, dentro de las respuestas de Dios, una, pude vivir lo que muchas veces decimos, ¿no? De que estamos orando y Dios ya tiene la respuesta. Ahí lo aprendí. También aprendí que, pues, parte de la respuesta que Dios tiene es que no solo nos quedemos con orar, sino que hagamos algo. A favor de alguien. Hagamos algo a favor de alguien. Que está tan bien necesitado como tú, como yo. Exacto. Y, pues, también que al momento de querer algo, aunque tengamos miedo, aunque no sepamos qué hacer, pues, que oremos y que avancemos, ¿no? Me gusta eso, orando y avanzando. Exacto. Y ya Dios se encarga de lo demás. ¿Me recuerdas el evento de Moisés cuando, con el pueblo de Israel, tenían al frente el mar, las montañas y el desierto, y atrás venía, atrás venía el ejército de Faraón. Sí. Y todo el mundo clamó y Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. Queridos amigos, vamos marchando a la voluntad de Dios, vamos invocando su presencia con dependencia constante para dirección, para fortaleza, para salud, para compañía. Y vamos a pedirles que envíen sus pedidos de oración al programa a los números que están en la pantalla, 826-114-1555 y nos hagan llegar sus pedidos de oración para que en este programa podamos orar todos y algunas personas, algunos grupos de oración puedan orar con nosotros y orar por ustedes también. De tal manera que formemos una red, una red de grupos de oración donde el diablo y sus agentes no puedan entrar si hacemos nosotros esta actividad. Estaremos librando muchas batallas con victoria, con éxito, triunfando en el reino de Dios. Así que envía tus pedidos de oración, tus agradecimientos para que todo el mundo pueda glorificar a Dios con tu testimonio. ¿Y cuándo aprendiste a orar? ¿Quién te enseñó o ya tú aprendiste solita? Pues en casa. ¿En casa? Pues tengo la oportunidad de haber nacido y crecido en un hogar adventista, un hogar cristiano. Y pues papá y mamá siempre nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Dentro de esas, pues la oración. Y una de las cosas que recuerdo muy bien es, bueno, yo desde pequeña siempre fui muy traviesa, muy enojona, muy... ¿De verdad? Sí. No lo pareces ahora, ¿verdad? Sí, en mi adolescencia, sí. Mi niñez y adolescencia, pues, sí era un poco particular, ¿no? Entonces, eran constantes situaciones a veces de enojo. Pero mi mamá siempre nos decía que no deberíamos dormir enojados y que debíamos orar antes de dormir. Tampoco podíamos dormir sin orar, ¿no? ¿Sabes qué? En la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto es un consejo para todos. No solo para los matrimonios, ¿verdad? Sino para todos. Nunca acostarnos con enojo. Exacto. Hay que ir a decirle ese enojo a Dios antes de dormir. ¿Y qué pasaba? Cuéntanos. Bueno, como era niña y adolescente, pues, ahí me tocó aprender, ¿no? Yo a veces me enojaba por X, por diversas situaciones, ¿no? Y me iba a dormir así enojada. Y, pues, como era niña o adolescente, pues, no pensaba mucho en eso de que tienes que realmente orar antes de dormirte. Así que yo me iba a dormir enojada. Y mi mamá, al notar eso, pues, se acercaba y decía, vamos a orar. Y al principio yo le decía, mamá, es que yo no quiero orar, estoy molesta. Es que no te puedes dormir así, tienes que orar. Pero estoy enojada. Y no quiero orar. Y mi mamá insistía, vamos a orar. Y realmente yo estaba muy enojada y muchas veces el enojo era contra mi mamá. ¿Por qué insiste? No quiero orar. Ella oraba. Pero algo que aprendí es de que todas esas veces que lo hizo, yo siempre empezaba enojada y terminaba tranquila. El enojo se iba. Es imposible empezar a orar enojada y terminar enojada. A menos de que tú termines la oración antes de lo que deberías, ¿no? Porque a veces uno quiere acortar la oración y dice, en el nombre de Jesús. Pero sigues con eso. No termines la oración hasta que Dios, el Espíritu Santo, crea esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría que el Espíritu da. Nada más el Espíritu da, ¿no? Y entonces conforme ibas orando, tus actitudes iban cambiando. Exacto. Al punto de que a veces llegaba mi mamá y yo decía, no, viene a orar. Y le decían, no, ni venga. Porque yo ya sabía que se me iba a pasar el enojo. Y yo en mi tarquedad quería seguir enojada. ¿Te gustaba seguir enojada? Sí. Pero mira qué poder hace la oración, que cambia nuestras actitudes. Exacto. O sea, mi mamá oraba, oraba por mí. Y siempre dentro de esas oraciones le pedía a Dios, pues, por el carácter, ¿no? Durante muchos años. Y siempre me lo decía, usted es enojada, pues, es su carácter. No lo puedes cambiar, pero Dios te puede ayudar, ¿no? Entonces, todo eso hacía que al final de la oración todo vaya cambiando y uno empiece a aceptar de que, pues, sí, está bien. O sea, Dios nos va a ayudar porque quizá no estamos haciendo algo. Y después de eso, pues, ya cuando uno crece, aprende. Sí. Y tiene uno sus propias experiencias respecto a eso. Cuéntanos esa experiencia que has tenido ya más grandecita, donde las enseñanzas de tu mamá en la oración te ayudaron, ¿no? Pues, en una ocasión, este, pues, yo estudié una carrera técnica antes de venir a estudiar acá, que era diseño gráfico. Y estaba yo con 15 días de terminar y fui a una entrevista de trabajo. Me dieron el trabajo y yo estaba muy contenta porque quería trabajar en esa empresa. Las entrevistas, todo eran en horarios de casi sábado, pero todas me las cambiaron. Así que yo dije, bueno, pues, aquí es. Pero en la primera semana hubo un horario, como yo todavía estaba terminando mis clases, en el que el viernes tenía que trabajar dos horas. Hablé con el gerente y me dijo, está bien, pero ese día salió de vacaciones y nunca hizo el cambio. Entonces, a los supervisores, pues, yo les dije y me dijeron, es que no te lo podemos cambiar porque ya está la plantilla y si te movemos el horario, va a afectar a alguno de tus compañeros. Y yo insistí, insistí y ellos también trataron de hacerlo algunos, pero me dijeron, no se puede. Y yo dije, pues, ni modo, y le platiqué a mis papás, pero no les platiqué la decisión que yo había tomado. Mi mamá me dijo, pues, era un buen trabajo, qué pena que lo tengas que dejar, porque era obvio para mi mamá que yo no iba a trabajar en sábado. O sea, suponía que tú ibas a decidir como ella, ¿no? Sí, por lo que me había enseñado, pero yo había tomado una decisión diferente. Yo realmente quería ese trabajo y le dije a mi mamá, es que sí voy a trabajar el sábado, o sea, el viernes dos horas, solo son dos horas. Y mi mamá me dijo, sabes que no es correcto, es sábado, es día del Señor y si lo haces una vez, lo vas a hacer otra vez. Yo empecé a enojarme y le dije, pero es que yo quiero ese trabajo. Y mi mamá, sabes que es lo correcto y debes hacer lo correcto. Y me enojé y le dije, yo voy a trabajar, ya soy mayor de edad y puedo decidir, es mi decisión y lo voy a hacer. Y me fui a dormir, pero ya estaba esa costumbre de, no puedes dormirte sin orar. Así que me senté, hasta eso, me senté y empecé a orar. Y yo le dije, señora, estoy muy molesta. Así le dije, estoy muy molesta porque me diste ese trabajo y en la primera semana me ponen el sábado. Si tú me lo diste y me lo vas a quitar ahora, ¿para qué me lo diste? Le decía a Dios. O sea, tú encaraste a Dios, qué bárbaro. Le reclamé, sinceramente. Pero así hay que ser con Dios en el sentido de que hay que hablar con franqueza con Él. Pues Él conoce nuestros pensamientos, ¿qué le podemos ocultar? ¿Qué pasó? Pues yo empecé, pues como le dije, a reclamarle y a decirle, pero durante todo eso, pues la actitud cambió, ¿no? Y yo le dije, sé que es tan mal lo que yo estoy pensando porque es sábado, pero realmente yo quiero ese trabajo. Si tú me lo quieres dar, pues dámelo. Y si me lo diste una semana y me lo quieres quitar, pues quítamelo, vas a tener otras opciones y mejores. O sea, conforme fuiste orando, fuiste cambiando tu actitud. Sí, a lo que Dios quisiera. Al final, digamos, te sentiste humilde y sumisa para aceptar la voluntad de Dios cualquiera que fuera su voluntad. Exacto. Ya sabías cuál era su voluntad, solo Él puede arreglar este asunto, ¿no? Sí, de hecho, en la oración yo le dije, Señor, yo lo voy a intentar una vez más. Y quiero ver, o sea, tu respuesta de alguna manera. Yo voy a hablar en recursos humanos directamente y pedir mi cambio. Si me lo autorizan, significa que tú, pues me das la oportunidad de seguir ahí. Pero si no, pues voy a entender que tengo que irme, pero lo voy a intentar. ¿Y qué pasó? Pues al día siguiente fui a recursos humanos a hablar y presenté mi situación. Nunca en las entrevistas yo había dicho que era adventista porque nunca había salido la situación, más que con el gerente de área. Y yo le planteé que, pues, yo no trabajaba los sábados y era de puesta a puesta y todo, ¿no? Y ella me dijo, yo no puedo ayudarte. En la empresa no hay días de descanso fijos y tú lo sabes. Si el gerente de tu departamento te lo autoriza, está bien. Pero si te están diciendo que es necesario por lo de la plantilla, por los horarios, y no puedes faltar, yo no puedo hacer nada porque los supervisores o gerentes conocen mejor su departamento y que necesitan. Yo no puedo. Cuando ella me dijo todo eso, pues, yo dije, está bien, señor, pues, esto, o sea, por aquí no es. Hay otras opciones, tú vas a abrir puertas y, pues, lo que tú digas está bien. Salí y me senté en una de las mesas del comedor y, pues, estaba pensando que en algún momento tendría que pasar mi renuncia, de que no iba a ir, no iba a trabajar esas horas y que, pues, necesitaba buscar otras opciones. Y en eso estaba cuando la supervisora del departamento de repente pasó, la que me había dicho no tantas veces, pasó y me dijo, Milka, tú querías un cambio de horario, ¿verdad? Yo, sí. ¿Qué horario quieres? Yo, ocho de la mañana. Ok, esa bien, te lo cambio. Y se fue. Lo único que pasó a hacer. Y se fue. Y yo dije, ¿está bien? O sea, yo le pedí algo a Dios, pero me lo contestó de otra manera, ¿no? No en recursos humanos, sino con la supervisora. Y desde ahí dije, está bien, señor, o sea, yo te voy a hacer fiel. Si me dicen otro día, yo voy a mantenerme. Y durante dos años trabajé ahí. En ese lugar nunca tuve problemas con los sábados porque el gerente me dijo, yo te los puedo dar, te tengo que dar cualquier día. Pero si alguno de tus compañeros se llega a quejar o llega a pedir ese día, pues hablamos. Pero nunca nadie se quejó. Amén. Dios es fiel con los que se muestran fieles a él también. Sí, y uno aprende muchas cosas. Por ejemplo, eso, ¿no? La fidelidad estaba implícita. Y pues dejar todo en manos de Dios. Amén, amén. Y él va a acontecer. Queridos amigos, como ustedes lo han visto, lo han oído, Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Y vamos a escuchar, mientras ustedes terminan de enviar sus pedidos de oración al programa, vamos a escuchar al Cuarteto Maranata cantando, siguiendo adelante con valor. Escuchemos. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor, sigue adelante, sigue con valor hacia el eterno hogar. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor hacia el eterno hogar. Jamás yo mentiré, oh no Dios, te diré por qué, oh yo temo que Él me llama. Jamás yo mentiré, oh no Dios, te diré por qué, oh no Dios, te diré por qué, oh yo temo que Él me llama. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor hacia el eterno hogar. Jamás yo mentiré, oh no Dios, te diré por qué. Oh yo creo que Él me llamará. Y que Él listo a partir no esté. Sigue adelante, sigue con valor, con valor, con valor. Sigue adelante, sigue con valor, hacia el eterno hogar. Hacia el eterno hogar. Hacia el eterno hogar. Queridos amigos, más que nunca, ahora debemos orar intensamente. Nos han pedido que oremos por Juan Alberto Díaz y su esposa. Están enfermitos en Colombia. También por los afectados de los huracanes, tanto aquí en México, Chiapas, Tabasco, en Centroamérica. Como también el huracán Lota en Colombia y Venezuela, que está causando estragos. Fíjense que se añade a los problemas de la pandemia, de las enfermedades que normalmente se tienen. Más la situación financiera y de inestabilidad política. Se añaden tantos otros problemas en las familias. Ahora más que nunca necesitamos doblar nuestros corazones en oración y unirnos. Es importante que nos unamos en oración. Nos piden que oremos por Martín Hernández de la Facultad de Psicología. Perdió a su papito. Hay que orar por él, por la familia. También por Silvia de León Castillo. Está grave con neumonía. Seguimos orando por Juanita Gutiérrez. Quien siempre da gracias a Dios por la vida. Que Dios la mantenga muchos años más. Omar Soto, recuerden ustedes que está de luto por su mamita. Sigamos orando por él. Nos hablan también. Nos dicen también que oremos por las siguientes peticiones. Elena López, agradece por las oraciones intercesoras. Elena, debemos unirnos también. Orar los unos por los otros. Pide por su vida espiritual, física y mental. Que Dios pueda limpiar nuestros corazones. Exactamente, es lo que debemos orar. Orar por Yasmín, Yasmán y Reyes. Seguimos orando por Yasmán y Minerva Jiménez. Pide orar por la vida espiritual de sus hijos, nietos, familia y por su vida. Es la oración de una madre como tu mamá, ¿no es cierto? Pide orar por las personas de Villahermosa, Tabasco, las inundaciones. Orar por el matrimonio de Laura y por las personas que están conociendo a Dios. Siempre tomamos en cuenta eso y oramos que este programa pueda llegar a alguna persona que quiera conocer a Dios vivo. Araceli pide oración por la salud de su hijo. Pedimos desde Cuautla, Morelos, oración por la salud de la hermana Edilia Pliego. Por su vista. Sí, seguimos orando por Edilia Pliego. Señora Rosy, da gracias por tanto que Dios nos ha dado. Gracias a Dios por tu gratitud, Rosy. Pido por mis hijos, por mis planes, por el mundo, claro. Simón López, ¿podría orar para que Dios me devuelva la salud y reconforte mi alma? Por favor, muchas gracias. Vamos a orar y no te vamos a dejar, Simón. Vamos a estar contigo, orando. Confía en Dios y haz tu mejor esfuerzo, obedeciendo lo que Dios te mande. Dice acá, gracias hoy le doy a Dios porque ha escuchado y solucionado todas mis peticiones. Amén. Sea alabado y exaltado. Atentamente, Arleth. Nos unimos a tu alabanza, Arleth, porque Dios es bueno en gran manera. Magda Robles, un saludo para ti. Sí, está agradecida con Dios por sus cuidados, protección. Pide oración por su salud, por su esposo, hijo, sobrino, de Azucena, Beto y familiares. Pero sobre todo por la salvación. Sí, yo les pido que oren por mi suegro, que también está delicado con neumonía. Y para que él pueda aceptar a Cristo como su salvador. Pide oración por Araceli, que recibirá la quimioterapia. Sobre todo, fe en Dios, Araceli. Alberto pide orar por su esposa e hijo. Vamos a estar orando, Alberto. Familia Zúñiga Díaz, qué lindo es esperar este momento de oración. Amén. Amén. Porque fortalece nuestra fe. Claro que sí. Dicen que en el mundo está careciendo la fe, la esperanza y el amor. Y todo se recibe en la oración y el estudio de la Biblia al recibir al Espíritu de Dios en nosotros. Dice acá, pide oración por Lili Ogrosco, que está afectada por el COVID. Ella está en Durango y por todos los afectados del COVID. Seguimos orando por ellos. Viga Brille. Saludos cordiales a Milka. Gracias. Familia Javier Lee desde Cancún. Oh, sí. Orar por Job. Edilia Mata. Oración, por favor, por mi hermana Nora, que está enferma. Norali Mata. Tenison Shirai nos manda un cordial saludo. Bueno, gracias, Tenison. Que Dios también esté contigo y un abrazo virtual para ti. Vamos a orar, queridos. Es tiempo de orar. Les pido que allá donde estén, inclinen su rostro. Vamos a orar al Dios de lo imposible, al único Dios verdadero. Vamos a hacer una oración para orar. Inclinemos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, cuán hermoso es llamarte Padre y agradecerte por todo lo bueno que eres. Por el don de la vida a la familia, por las fuerzas que tenemos, por el alimento, por el vestido, por el hogar, por todas las cosas que nos has dado. Pero especialmente por habernos dado de tu hijo amado, él murió por nosotros. Y nosotros fuimos comprados con sangre, con la sangre preciosa, sin mancha ni contaminación de tu hijo, Señor. Al cual adoramos, bendecimos y hemos recibido el precioso don de su espíritu en nosotros. Para guiarnos en la oración, para fortalecer nuestra vida mientras transitamos al momento cumbre, cuando habremos de recibirte en gloria y majestad. Todos felices, volveremos a reunirnos con nuestros amados que nos han precedido y están durmiendo en ti. Ahora, Señor, tú has escuchado las peticiones de tus hijos que se han hecho audibles, públicos. Por lo tanto, Señor, hay un compromiso de tu parte para poder atender a estos pedidos porque tú lo has prometido en tu palabra. Para manifestar tu gloria, para que el mundo vea, para que el mundo vea la gloria de Dios brillar y pueda dar testimonio a todos los que lo rodean, Señor. De que hay un Dios verdadero lleno de amor y compasión como tú. Ahora, pues, aún aquellas oraciones que no se han hecho audibles, tú las conoces y las ponemos en tus manos. Que tú bendigas a todos, Señor, para que en los momentos de debilidad, al orar, podamos tener la fuerza de lo imposible de tu Espíritu Santo. La fuerza de aquel que puede hacer posible lo imposible para tu honra y honor. Bendice, Señor, todo hogar que aquí representamos. Y danos el gozo de tu presencia mientras viene el momento de vernos todos juntos para nunca más separarnos. Gracias, Señor. Prepara y limpia nuestro corazón para recibirte. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Milka, por estar compartiendo tus testimonios y tus lecciones espirituales con todos nosotros. Gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí con ustedes para honrar y gloria de Dios. Gloria de Dios. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por estar un momento para tonificar nuestra vida con las grandes promesas de Dios. Recuerden, podemos tener ansiedad en algún momento, pero recuerda, invoca la presencia de Dios a solas. Y tu Padre que ve en secreto te fortalecerá en público. Dios cumplirá su palabra porque Él ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.